Hola amigos, ¿qué tal? Susy Carbó de nuevo aquí en Charlas Trendy dándoles una cordial bienvenida que en nuestro programa del día de hoy tiene una invitada muy especial, una gestora social que en estos días ha presentado su libro recientemente en la ciudad de Barranquilla y en Cali, además que va a continuar viajando para dar a conocer unas memorias que tienen que ver con la migración con una migración importante en Colombia y que hoy nos van a contar aquí para hacer visible lo invisible Suleyma de Mansur, bienvenida Suleyma de Mansur a Charlas Trendy Gracias Susy, gracias por esta oportunidad que me ofreces para mostrarle a la teleaudiencia del Caribe colombiano a través de tu prestigioso programa que queremos exponer a través de esta obra en la que implementamos 20 años de trabajo y 5 compilando sistemáticamente una gran investigación Muchas gracias Nosotros en nuestro programa es tradicional Suleyma que los televidentes se enteren por boca de nuestros invitados quienes son ellos En tus propias palabras ¿Quién es Suleyma de Mansur? Gracias Primero Soy una ama de casa Madre de dos hijas esposa esposa y abuelas de Antonio y Tamara siempre los menciono Para ellos hice este trabajo en memoria de mis abuelos en memoria de mis abuelos y de sus abuelos y para esas nuevas generaciones Pero también tengo una maestría en proyectos de desarrollo social en la que comencé a cultivar todo este tema de la migración árabe y su impacto en la sociedad colombiana que es la que es pertinente a nuestro sitio de vida Y claro una cosa me llevó a la otra y me fui perfilando como gestora cultural para poder desarrollar todo un proceso que inicié diseñando el proyecto Árabes en Colombia que terminó siendo haciendo visible lo invisible En este momento vamos a contextualizar a los televidentes Suleyma su físico lo dice obviamente y su nombre Suleyma es Cleber de Mansur pero vamos a contarle a los televidentes ¿Cómo una migración como la de tu familia termina en Colombia y cómo tú terminas vinculada haciendo gestión cultural de este tipo? Millones no solo yo en Colombia somos la segunda etnia más densamente poblada tú misma tienes hijos de esa mixtura y es curioso cuando uno observa la prensa nacional y la prensa local y sobre todo la del Caribe y de esa mixtura de apellidos entre lo criollo y lo árabe mi familia fue parte de esa migración por parte de mi madre ellos salieron del Líbano de Miniara en la zona de Acar en el norte y por parte de mi padre somos betlemitas palestinos y tuvieron también que emigrar como consecuencia de la violencia política religiosa y sin duda alguna buscando sitios promisorios donde pudieran desarrollar con estabilidad su hogar y darle un futuro a sus generaciones eso fue hace cuánto ellos exactamente más de un siglo los primeros llegaron hacia 1900 1910 los míos sin embargo lo que está documentado de la migración árabe se refiere al primero que llegó en 1880 un señor de apellido Hattin no obstante en el marco de este libro también van a encontrar una conferencia que da cuenta de un ciudadano del norte de África que en su bitácora de viaje cuenta hacia 1640 ya reporta que eran estas tierras y siempre tenemos que ir más atrás con la conquista porque los que llegaron a estas latitudes venían de haber tenido 800 años una interlocución con una población de origen también árabe del Magreb del norte de África que sin ser la nuestra pero también los aproximó a nuestras tradiciones a esa cultura de convivencia pacífica en paz y tolerancia como fueron esos 800 años que dan testimonio de una vida tranquila en la península ibérica vamos a contarle a nuestros televidentes aquí del canal regional Telecarim y también de nuestro canal de YouTube Zuleima que te contaron a ti tus abuelos tú eres una voz autorizada indiscutiblemente como gestora cultural de este grupo de inmigración que te contaron porque hoy en día digamos que es relativamente fácil viajar al Líbano viajar a esas latitudes para lo que era en esa época en que ellos migraron ya quedó claro que fue una migración obligada por la violencia pero ¿por qué Colombia? ¿por qué Suramérica? ¿qué te contaban ellos? bueno en realidad no solo ellos en realidad eso está documentado de toda la migración las condiciones de vulnerabilidad obligaron la salida masiva de poblaciones del próximo oriente porque hay que clarificar que estamos referenciando la próxima oriental que somos árabes provenientes de Líbano Siria y Palestina esa migración se produce como consecuencia de esta violencia que estamos mencionando saliendo del del yugo del imperio otomano y luego pues de todas estas circunstancias que estamos viendo que hoy día todavía hay unos síntomas terribles como es el caso de Palestina entonces por qué Colombia porque cuando estos ciudadanos próximo orientales se embarcaban en la aventura de buscar tierras más fértiles para sus nuevas generaciones pensaban en América y América entonces era Estados Unidos pero para la época 1870 Estados Unidos cierra sus fronteras los capitanes de los barcos empiezan a bajar y a recomendarle a estos ciudadanos sitios donde por alguna razón uno u otro se fueron quedando en estas latitudes así llegó masivamente por ejemplo la población palestina a Chile la población libanesa argentina a Brasil a Colombia a Panamá a México y se fueron desplazando hacia el sur hacia el hacia la la el cono sur pero sobre todo por referencia y porque entonces le decían eh que habían dejado en su en su anterior viaje algunos ciudadanos del mismo pueblo y les le recomendaban quédense en Puerto Colombia que por allí entraron incluso después tenemos conocimiento de que algunas familias alcanzaron a recomendarle ya cuando comenzaron a traer a las personas más cercanas de su núcleo familiar les decían cuando estén en migración no ven el apellido porque se los van a cambiar y eso sucedió a todos era natural era natural bien ya ustedes escucharon vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa nosotros los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior y regresamos aquí en un momento la segunda parte de Haciendo Visible lo Invisible con Suleyma Slevi de Manzul Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores Psycho Continuamos aquí en Charla Estrendi nuestra invitada en el día de hoy la gestora cultural Suleyma Slevi de Manzul que acaba de presentar su libro Haciendo Visible lo Invisible ya les contamos cómo se hace ella gestora cultural el grupo étnico que representa el mundo árabe en Colombia ahora vamos a tratar de deshilachar con ella de la manera más concreta que podamos cómo comienza a gestarse una fundación bien nos decía bien nos decía Zuleyma para continuar con el tema que es el segundo grupo étnico más grande en migración en Colombia ¿cierto? más densamente poblado después de los afros después de los afros cuando caes en cuenta de eso y cuando dices vamos a hacer algo vamos a formar una fundación y comencemos a visibilizar lo que no era visible en ese entonces eso surge en la en el trabajo de campo realmente el trabajo de campo para desarrollar mi tesis de la maestría que fue identidad cultural perdón identidad cultural redescubrimiento de los árabes en el Caribe colombiano eso me obliga a caminar todo el Caribe e irme reuniendo con las poblaciones que están asentadas y comienzo a sentir de ellos la necesidad de que nos reagrupáramos de que nos compartiéramos muchas de las tradiciones que habíamos logrado guardar así es pero se estaban produciendo unos cambios globales y entonces nace la fundación estaba surgiendo la globalización de las culturas que comenzó a hacer inquietud en los grupos en el año 2000 mucho antes diría yo es decir la fundación si nace en el año 2002 pero tus estudios corrieron por qué época en el 2002 2003 2004 pero a finales del siglo XX ya comenzaba todo este movimiento localizador respecto a la globalización de las culturas que de hecho Colombia hace eco a esas consideraciones de la UNESCO en materia de diversidad cultural con la constitución de 1991 entonces es cuando vamos adquiriendo esa nueva connotación de un perfil cosmopolita aceptándonos que podemos ser colombianos pero que también podemos reivindicar algunos aspectos que son portados como parte intrínseca de nuestro desarrollo integral es muy común que suceda y de hecho le pasó a toda la gente de nuestra migración que en los colegios nos reconocían como las turcas era una frase todavía todavía al comerciante lo reconocían como el turco ojo sin ser turcos éramos árabes pero como traíamos pasaporte otomano bueno eso es otra explicación para la sociedad nacional éramos los turcos Zulema y comienzan ustedes a generar esa serie de encuentros colombo-árabes vamos a tratar de sintetizar cinco encuentros fueron cinco encuentros cinco encuentros unos encuentros en donde la figura destacada por supuesto eran los aportes y las personas que han subado generacionalmente y en la historia de Colombia incluso desde distintas regiones y hasta tuvieron uno latinoamericano hablemos hagamos un resumen de esos cinco encuentros los encuentros culturales colombo-árabes nacen como como ese espacio que requería la comunidad colombo-árabe para tener un diálogo al interior de su comunidad pero también se planteó y es la parte más interesante fue ese diálogo interinstitucional con el entorno en palabras de Jorge García Austa que fue el director académico de la fundación hasta su lamentable fallecimiento él decía que por primera vez se producía un hecho tan notable en Colombia después de más de 130 años que involucrara la comunidad árabe la comunidad colombiana en un diálogo con la institucionalidad que fue absolutamente productivo porque por primera vez los árabes se sentaban y sus descendientes los colombo-árabes se sentaban con las autoridades nacionales estamos hablando desde la presidencia de la república e involucramos todos los sectores de la vida nacional el industrial el académico el científico y claro nos acompañó el diplomático quienes también por primera vez se reunían como consejo de embajadores árabes eso fortaleció enormemente un diálogo que dio sus frutos a través del conocimiento y de perfilar en los diferentes encuentros que era ser árabe hoy desde Colombia pero también que ser colombiano luego de un diálogo ininterrumpido con los árabes y sus descendientes por más de 130 años cinco exitosos encuentros definitivamente la historia así lo demuestra los registros que hay de esos encuentros así lo demuestran que culminan luego de un exhaustivo estudio y organización en esto que es haciendo visible lo invisible entonces ahora como nace la idea ¿por qué el libro es una memoria? ¿en qué momento dice Sulema esto tiene que quedar registrado aún más de lo que ya está registrado? Bueno gracias es una muy buena pregunta porque los hechos si no se escriben se olvidan y esa era la ruta la hoja de ruta que estamos dejando para las nuevas generaciones de colombo árabe es muy importante que las nuevas generaciones conozcan los antecedentes que el libro compila allí en él se produce todo un análisis un diagnóstico y se lleva a unas conclusiones sobre la migración y su presencia en Colombia por más de 120 años la necesidad que tuvimos del redescubrimiento después de haber pasado por el proceso de fractura identitaria que obliga al inmigrante cuando se asienta en una sociedad nueva y luego cómo nace esa efervescencia identitaria que nos lleva a redescubrirnos para hacer visible lo invisible ¿qué encuentran las personas cuando tienen el libro en sus manos ¿qué van a encontrar en Etsule? van a encontrar la compilación del material académico que se presentó en los cinco encuentros y la configuran 34 conferencias magistrales por expertos no quiero mencionarlos porque de verdad sí que los conozco todos pero no me gustaría omitir un nombre porque todos son de cartelera todos son de cartelera entonces me obliga a preguntarte las personas que quieran adquirir esta obra que es una reliquia indudablemente ¿dónde pueden dirigirse? la estamos haciendo la adquisición se puede hacer directamente con la fundación encuentro cultural colombo-árabe a través del teléfono 310-617-6929 con el fin de que puedan promover y promulgar esta información porque lo que nos deja en el conocimiento es ese diálogo que se tuvo durante todos los eventos con el ministerio de cultura y que valió para que en el año 2012 después de la primera convocatoria que hace directamente el ministerio de cultura para reunir representantes de la comunidad árabe que entonces se lograron reunir 17 departamentos y ello no significó la declaratoria por parte del ministerio de cultura que colombia había dejado de ser triénica para considerar los aportes de los árabes en la construcción de la identidad nacional hoy este libro así como busca trascenderle el conocimiento y ejercer como hoja de ruta para las nuevas generaciones también queremos que sea el sustento con con el ministerio de cultura para que lo que se proclamó en el año 2012 hoy sea decreto y colombia cambie la figura de la trienia considerando los aportes árabes en el desarrollo de la identidad nacional quiero finalizar este punto sus y diciéndote la importancia que esto tiene esto valida la representación de un vocero comunitario en las mesas de de concertación de concertación nacional gracias en las mesas de concertación nacional donde se estudia y se diagnostica para producir las políticas públicas bien y de esta manera vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en charlas trendy mientras nos dejamos con la pregunta de la semana sabía usted que la comunidad árabe es la segunda más densamente poblada en nuestro país nos esperamos en nuestra red para que nos contesten y ya regresamos aquí en un momentico más de charlas trendy charlas trendy con nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo y yo yo me alejo de tu amor valora el trabajo de nuestros autores y compositores psycho en Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados contáctanos llegamos a la parte final de charlas trendy antes de agradecerle a Suleyma el haber tenido la oportunidad de presentar aquí haciendo visible lo invisible este libro de la fundación colombo árabe entre otras cosas donde ella es gestora cultural y una visible gestora de ese sector vamos con dos preguntas muy concretas todo este estudio es para para qué para incluir que a la a la comunidad árabe me decías extra micrófono si no pues definitivamente hacer haciendo visible lo invisible busca ese impacto tanto para la comunidad como para el país permitir que se reconozca hoy un nuevo ciudadano colombiano un nuevo perfil identitario que cuenta con los aportes de los árabes y sus descendientes en su construcción estaríamos obligados de parte del Estado a que se haga finalmente un censo que nos incluyan en el próximo censo la pregunta de los ciudadanos colombianos cuya procedencia hunde sus raíces en los países del próximo oriente y que determinen de cuál de las tres regiones vienen si viene del Líbano de Siria o de Palestina de donde procede en su mayoría la población árabe y descendientes en Colombia y acaba de mencionar algo importante bueno ya lo habías mencionado al inicio de nuestra conversación de nuestra charla Zuleima que no podemos dejar por fuera no es la idea a controvertir no es la idea a echarle más leña al fuego pero no podemos dejar de preguntarle a una persona como tú con lo que está pasando en este momento y está viviendo el mundo expectante entre lo que sucede en Israel y en Palestina la posición la reflexión que hacen ustedes desde acá cómo lo viven cómo lo ven y cómo lo sienten sí sin duda hoy no es un tema que solo sea pertinencia del mundo árabe hoy es del mundo entero porque se está cometiendo el más inclemente genocidio que la humanidad ha visto se ha levantado la sociedad global porque tendríamos que entender para hablar de eso que cualquier conflicto cualquiera de cualquier índole cuyas causas no se hayan eliminado se mantienen en el tiempo y lo que estamos viendo ahora son los síntomas de una brutal e ilegal ocupación que ya lleva 75 años en el tiempo chulaima desde aquí por supuesto acompañando a la comunidad palestina a la comunidad israelí hay que arreglar esto hay que buscar la manera y los líderes del mundo tienen esta responsabilidad en sus manos por lo pronto nosotros agradecerte que hayas estado con nosotros aquí en charlas trendy sumando con este libro a esta cultura y a esta comunidad que representa tanto en nuestro país y a Colombia sobre todo se hizo pensando en Colombia ese libro todo su contenido le interesa y es objetivo para Colombia muchas gracias Susie bien a ustedes recordarles que el próximo miércoles hay una cita nuevamente aquí 10 en punto por Telecaribe donde tendremos otra charla muy trendy hasta entonces charlas trendy con Susie